Y pasamos a otro tipo de irregularidades pues gran cantidad de medicamentos adulterados y vencidos fueron hallados en el interior de una peluquería en mediaciones del Girón Piura mientras que un caso similar se encontró en una ferretería en los alrededores del mercado modelo Medicamentos como Bactrin, Amoxicilina, Mejoral, Sal de Andro, Doloflan, entre otros habían sido falsificados, adulterados y estaban listos para ser distribuidos en diferentes boticas de nuestra ciudad sin embargo en un operativo concertado por la Dirección Ejecutiva de Insumos y Drogas de MIT Seguridad del Estado y Ministerio Público se logró incautar más de dos toneladas de estos productos de la muerte El primer almacén donde se desarrolló esta incautación fue en el local ubicado en el tercer nivel del Girón Piura 340, local que tenía como fachada nada menos que una peluquería y donde se encontraron 32 cajas de medicamentos lo valorizado en este lugar ascendía a más de 70 mil nuevos soles Minutos más tarde la diligencia llegó hasta el pasaje Guido Sin Número muy cerca al Mercado Mayorista, donde se ubica la ferretería Mercería Chávez en este lugar no solo se halló los medicamentos vencidos sino también se detuvo a dos personas quienes fueron detenidas y serán denunciadas penalmente por falsificación de adulteración de medicamentos delitos que acarrean penas de entre 4 y 8 años de prisión